No solamente de su manager, que también va a oficiar un poquito de traductor seguramente, sino de otro traductor que tenemos acá, que bueno, es el señor... Nuestro representante. Claro, nuestro representante, nuestro leitmotiv. Vamos a recibir, es un gusto recibir a Sibyl y también a Diego Caramanuquian, director. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias, Pari. Shots Lovin, Pari Luz. Muy bien, muchas gracias, buen día para todos. Buena luz, como sería la traducción de El Buen Día en armenio. Qué lindo. Bueno, decíamos, ha cantado por buena parte del mundo y por primera vez acá en Uruguay, en Montevideo. Es el segundo día que estoy en Uruguay, estoy muy emocionada, muy contenta, sobre todo por la calidez, esperando ansiosa el concierto de mañana. Qué bueno. Y cómo va a ser, aprovechando, cómo va a ser ese concierto? ¿Cómo va a ser ese concierto? ¿Cómo va a ser el concierto? Un concierto muy preparado, muy elaborado, con canciones en idioma armenio y que va a estar dirigiendo la orquesta del maestro Álvaro Zagopián de aquí de Montevideo. Y lo que decía es que a veces no es tan importante entender el contenido de las letras, sino sentir las melodías y sentir el mensaje que se transmite con la canción. Escucharla hablar ya es un placer porque es muy dulce su voz. Mañana es 21 horas en la zona Citarroza. ¿Y qué te pareció lo que habías conocido de Montevideo? ¿Ya sabías algo de Uruguay? ¿Qué te pareció lo que habías conocido de Montevideo? ¿Y qué te pareció lo que habías conocido de Montevideo? Y también notó cómo el pueblo uruguayo se lleva muy bien con los armenios y el respeto que hay, la mancomunión que hay, la buena onda que hay entre la gente aquí, que es muy importante. ¿Cómo va a ser el repertorio, las canciones? Más allá que decías que la va a estar acompañando una banda, ¿no? Pero ¿cómo va a ser ese repertorio? ¿Cómo es elegido el repertorio? ¿Cómo va a ser 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 el repertorio? ¿Cuál fue el premio en California? ¿Cómo fue el premio en California? ¿Qué significa? Genera mucha alegría en ella recibir condecoraciones, premiaciones. Antes de esa de California recibió un premio en Moscú. Es muy bueno cuando vos haces algo y lo valoran, lo premian. Obviamente que te sentís reconfortada. Es una valoración que te motiva, te estimula a seguir adelante. Uno va a hacer repaso y bueno, hace estaba obviamente en Armeniana, en Liban, en Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Brasil, Irán, Inglaterra, Holanda, Argentina. No? Y ahora en Uruguay. Esa es mi hermano. Era un sueño estar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.